A partir de este momento, Compacto de Noticias, de la Intendencia de Florida. Damos comienzo al resumen semanal de noticias del Gobierno Departamental de Florida. Títulos Intendencia e INACOP buscan reinstalar la mesa intercooperativa. Tercer meeting de natación en piscina departamental. Barrio SIAP de Cazupá cuenta con nuevo alumbrado público. Intendencia entregó parte de recaudación de la 8K a hogar de ancianos. Enciso y Delgado observaron en Vicente López el funcionamiento del sistema de seguridad. La Intendencia de Florida busca reinstalar la mesa intercooperativa. Se llevó a cabo este martes 28 una importante reunión entre autoridades de la Intendencia de Florida e INACOP, Instituto Nacional del Cooperativismo. La reunión, mantenida en el despacho de la Secretaria General, contó con la presencia de su titular interino, Luis Bilbao, el director de Desarrollo Sustentable de la Comuna Arturo Torres y el director del Área de Desarrollo Económico y Social de INACOP, Alberto Massini. Según indicó Arturo Torres, se trató de una reunión preliminar en la que se comenzó a elaborar una agenda de trabajo en el marco de un plan de desarrollo de la actividad que vincula a las cooperativas del departamento. De esta manera se buscará dar un nuevo impulso a la mesa intercooperativa. A partir de este encuentro iremos dando pasos sucesivos para ir convocando a quienes estén participando o hayan participado de todo lo que es la actividad y el mundo del cooperativismo, señaló Arturo Torres. Celebrando el Día Olímpico Internacional, se llevó a cabo días pasados en las instalaciones de la piscina departamental de Florida el tercer Meeting Day de natación en el marco del Campeonato Nacional para la categoría infantiles B1 y B2 de 12 y 13 años. Cabe destacar la nutrida presencia de público y participantes en esta competición que contó con la presencia del director de deportes de la Intendencia, profesor Anselmo Pires, el responsable del área acuática, profesor Gustavo Pérez, y la presidente de la Federación Uruguaya de Natación, Verónica Stanham. En la oportunidad se hizo presente el intendente de Florida, Carlos Enciso, felicitando a los organizadores y abogando por la reiteración de este tipo de torneos que generan una verdadera integración de las escuelas de natación del interior con la capital del país a través de la Federación Uruguaya. Barrio SIAB de Cazupá cuenta con nuevo alumbrado público. Con un gran marco de público se llevó a cabo el pasado martes 28 la inauguración de las obras de alumbrado público con tecnologías de inducción magnética en el barrio SIAB y otros puntos de la localidad de Cazupá. El acto contó con la presencia del intendente de Florida, Carlos Enciso, el director general de obras, ingeniero Guillermo López, el alcalde de Cazupá, Luis Oliva, autoridades departamentales, directores de la comuna, concejales del municipio, personal de la División Electricidad de la Intendencia, autoridades locales y un gran número de vecinos. Se trata de una inversión de más de un millón de pesos que incluye en la colocación de 33 focos de inducción magnética de los cuales 26 fueron instalados en el barrio SIAB, uno en paso nivel ferroviario y seis en plaza de Afe, además de 30 columnas y 1.000 metros de tendido de redes nuevas. En su oratoria, el intendente Enciso remarcó la importancia de la eficiencia energética y el ahorro generado en el proceso de sustitución de luminarias de inducción magnética. Así que para nosotros es importante tener la primera etapa de lo pendiente, que es sustituir un alumbrado ya tecnológicamente viejo como es el sodio por la eficiencia energética que ahorra un 57%, que es esta luz de inducción magnética, pero que independientemente de que a unos les pueda gustar más o menos al principio o acostumbre en el ojo las pruebas a nosotros nos da con la garantía técnica que se aumenta la capacidad de LUMINES, evidentemente hay toda una cuestión de costumbre. Este proceso de sustitución nos da la posibilidad de generar lo que para nosotros es importante, que es subsidiar nuevos planes, porque en algún aspecto el ahorro que hacemos lo invertimos en un circuito virtuoso que es la propia inversión en nuevos tendidos como acá más de 1.000 metros. Así que los vecinos, esperemos estos focos sean muestras de muchas más intervenciones que tengamos que hacer con el fideicomiso, con el presupuesto aquí en Casupá, en Rebolevo, en las zonas rurales, en la manguera de Los Artigas, en un montón de lugares que sabemos que tenemos que ir mejorando año a año y en algún aspecto podamos estar contentos de que los recursos que pagan con dificultades en un año duro, como es que los impuestos departamentales y nacionales, pero a nosotros nos va en cuestión los departamentales, se vuelca con cosas concretas. Intendencia de Florida entregó parte de la recaudación de la 8K a Hogar de Ancianos. El secretario general interino de la Intendencia de Florida, Luis Bilbao, junto al director general de Hacienda, Oscar Arizaga, y el director de Deportes, profesor Anselmo Pires, entregaron este viernes primero al Hogar de Ancianos de Florida parte de lo recaudado en la décimo sexta edición de la 8K. En la oportunidad, las autoridades comunales hicieron entrega de un cheque por 47.125 pesos uruguayos a la maestra Luján Brignoni y el maestro Carlos Martínez, integrantes de la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos de Florida, que brinda atención a unas 35 personas. Refiriéndose a la suma, Brignoni dijo que es oxígeno para las arcas del hogar. Esto da un poco de tranquilidad y nos ayuda muchísimo. Señaló que el hogar ya tiene muchos años y que se está buscando ampliar sus instalaciones. Los directivos agradecieron a la Intendencia y al pueblo de Florida, manifestando que necesitamos dar un premio a esa gente que ha dado todo por sus hijos, por sus familias y que tal vez hoy, por hoy, no han sido retribuidos por su entorno de la misma forma. La 8K recaudó este año unos 188.500 pesos uruguayos, destinándose un 50% para la comuna y el otro 50%, dividido en dos partes iguales, para el Hogar de Ancianos y el Jacobo Civil, respectivamente. Enciso y Delgado observaron en Vicente López, Argentina, el funcionamiento del sistema de seguridad. El Intendente Departamental, Carlos Enciso, y el Director de Administración de la Comuna, José Pedro Delgado, estuvieron en las últimas horas en la localidad bonaerense de Vicente López, invitados por el Jefe Comunal de dicha municipalidad, Jorge Macri, para observar in situ el sistema de seguridad integral que allí se lleva adelante. Vicente López es uno de los municipios que se encuentra a la vanguardia en materia de seguridad ciudadana y tecnología aplicada a la misma en la República Argentina. Cuenta con más de 800 cámaras de seguridad, un moderno sistema de patrullaje y respuesta rápida, así como una guardia municipal. Enciso y Delgado visitaron el centro de monitoreo de las mencionadas cámaras de seguridad y recorrieron diversos servicios, acompañados del Intendente Macri y el Secretario de Seguridad de la Municipalidad, licenciado Santiago Espeleta, quien mostró el funcionamiento de los diversos servicios que dependen de su secretaría. Mediante este interesante intercambio, el gobierno departamental espera aprovechar la experiencia que en esta materia se desarrolla allí y ver cuáles de estos aspectos podrían ser aplicados para mejorar la seguridad ciudadana en Florida. Amigos, hasta aquí este resumen semanal de noticias del gobierno departamental de Florida. Esto fue Compacto de noticias de la Intendencia de Florida.